¿Qué es la historia de la conferencia? 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 ¿Qué es la conferencia? ¿Qué es la conferencia de la conferencia? ¿Qué es 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 la conferencia? Este es un tema que conozco, estuve en la comisión que elaboró el proyecto de ley que presentó el Gobierno de las Cortes en 2007 y que se acabó aprobando, un proyecto mal llamado en memoria histórica, que se llama la dictadura de la Comisión. Y he estado luego en la comisión que ha asesorado al Ayuntamiento de Madrid para los nombres de las calles. Por cierto, un éxito completo porque nuestra propuesta fue aceptada por el Ayuntamiento. Y en el Ayuntamiento, tres de los cuatro grupos políticos y principales votaron a favor y uno, el PP, se abstuvo. Es decir, muy cercano a algún senso de la Comisión. Es decir, ponemos este tema y no tengo inconveniente ninguno en hablar de ello en la parte final de la conferencia. Pero me gustaría mucho, aunque comprendo que puede ser un poco más aburrido, y si lo es, ya me fijaré yo en las caras del público, ya cambiaré. Pero es que me interesa mucho aclarar primero los conceptos. Fijando todos los términos de la conferencia a aclarar los conceptos. Porque se confunden muchas cosas. En esto de historia, memoria, memoria histórica, etc. Como mínimo, como mínimo, a mí salen siete u ocho cosas distintas. Una cosa es la historia. Otra cosa es la historia escolar. La historia enseñada, las normas escolares. Otra es la memoria. Es la distinta y ya vemos. Otra es la tradición oral. Otra, las políticas conmemorativas. Otra, la llamada memoria histórica. O la conmemoración de un pasado dramático. Y otra, la justicia transicional. Vamos a intentar distinguir todas las cosas. Son muchas. Y repito que puede ser una cuestión demasiado teórica. Me agradecería que se concentraran un poco e intentaran distinguir. Porque si no, estamos hablando de cosas que se mezclan todas y que no son iguales. Una cosa es la historia. Hablemos primero de la historia. La historia es lo que hacemos los historiadores. ¿Verdad? Bien. Es un saber sobre el pasado. Es un saber que pretende ser objetivo. Que pretende ser mental. Que pretende ser científico. Entre comillas. La de los libros. No es científico en el sentido de que es la química. O por la biología. O las ciencias. O las ciencias abstractas como las matemáticas. No. En la historia no se puede decir dos, dos, un cuadro. ¿Por qué? Pues por varias razones. Por lo menos por cuatro razones. Una. Porque la recogida de datos no es objetiva. Un historiador va a recoger sus datos. Entonces, ¿qué quieres trabajar? Sobre el anarquismo español. O sobre el sistema educativo en Mesopotamia. Lo que más común o que va a la pescadería. ¿Tú qué quieres hacer hoy? Una paella de pescados. Una pescadería de un poquito de mero, un poquito de tal. Un hueso de musulmán. No. El historiador va. No como se va a la pescadería. Sino como el pescador va al mar. El pesca. El otro pesca. En parte depende de la suerte. En parte depende de las redes y los arquitectos que lleven. En parte depende de la zona del mar que ha elegido para ir. En parte depende del tiempo que haga. Depende de muchos datos. Algunos de ellos dirigidos por el propio pescador. Porque él va a una zona. Porque quiere coger determinadas cosas. Eso hacemos los historiadores. Vamos e intentamos coger talas cosas que nos interesan. Que creemos que es lo relevante. Y luego, a veces las cogemos. Normalmente cuando quieres buscar una cosa, lo encuentras. Incluso distorsiona las cosas para creer que te lo has encontrado. Pero a veces ni siquiera lo encuentras. Y otra, si me permiten seguir con las metáforas, había otra famosa historia. Se la voy a contar a Miguel Artorra. Y como es Miguel Artorra, pues le doy la pena. A reproducirla. Un señor que está en una calle muy oscura. Donde hay un colorito pequeño. Se ve algo. Y está mirando por allí. Y le pregunta a otro. ¿Qué está usted haciendo? Y dice, se me han caído las llaves. Por ahí estoy buscando. Y si se van a caer por allí, ¿por qué están buscando por aquí? Porque es el único sitio en la iglesia. Yo quiero estudiar el sistema educativo en Mesopotamia. Y tengo tres piedras con cuatro... Pues es la única luz que tengo. ¿Qué puedo hacer? Es el único sitio donde puedo buscar las entidades. ¿Dónde es? El inspirador no tiene los datos a su disposición. Primero de todo. Segundo, el inspirador luego no se interpreta. Si los interpreta a su manera. Eso es sugerido. La interpretación de los datos no es ocurrida. Tercero, el inspirador no puede experimentar. En ciencias, dudas, se experimenta. Si yo sostengo que el elemento tal es crucial en la enfermedad cual, pues voy a intentar ponerlo en un elemento tal o voy a quitarlo y hacer experimento con la ciudad. Pero si yo sostengo que la revolución francesa se produjo por la elevación de los precios del pan, pues no puedo decir, a ver, vamos a quitar los precios del pan y que se repita la revolución francesa. No puedo. No puedo. Pues que el historiador usa artificios literarios a través de su libro. El historiador es un escritor. Y en la literatura, todos sabemos que hay una buena parte de seducción y de habilidad y de teatralidad. Todos estos datos. Dicho todo esto, la historia es un saber que pretende ser científico. ¿En qué sentido? En el sentido del historiador no se pueden identificar los datos. Los datos que tenga tienen que ser datos objetivos, comprobables y se va a todo lo mismo. Y segundo, que los tiene que explicar de una manera rápida. Será una racionalidad que será la suya. No es la de todo el mundo, porque la racionalidad no es su objetivo. Pero algo el científico quiere tener la historia. ¿De acuerdo? Dejemos así la historia. Permítanme un último matiz sobre la historia. Es un saber sobre el pasado. No es solo un saber sobre el pasado. La historia cumple otras funciones, aparte de conocer el pasado. Si solo fuera a conocer el pasado, les aseguro que no estaríamos en nuestra conferencia. A nadie nos interesaría. Porque el pasado nos interesa a poco. Y a unos varios. La historia es que cumple otras funciones, aparte de conocer el pasado. La historia, por ejemplo, crea identidad. Crea identidad. Te explica de dónde vienes y quién eres. El ser humano necesita tener una identidad que está arreglada en el pasado. La historia da legitimidad a las estructuras políticas. Si alguien sostiene en un libro que España existe, que se hace tres mil años, que se hace tres décadas, le está dando legitimidad a las estructuras políticas que dominan esta parte de nosotros. Tercera, otra historia, establece códigos morales que facilitan la convivencia. Creando unos personajes que se supone que son ejemplares. Explicando de una manera sencilla conflictos que fueron muy complejos. Asignando papeles muy claros de buenos y malos. O no tan claros, pero papeles de buenos y malos que sirven de criterios morales para la colectividad. Y como en los últimos siglos la justificación política del pleno ha sido la soberanía nacional, desde las revoluciones liberales, frente a los soberanos de derechos humanos, la soberanía de la acción, la soberanía del pueblo, la historia ha tendido a ser historia de las naciones, historia nacional. Con lo cual, el nacionalismo ha tendido a deformar la historia y a proyectarse hacia el pasado muchísimo. Como nos enseñaban las escuelas franquistas, España es carna. Viriato ya lucha por la independencia de España. Cosas así que, desde el punto de vista de una historia, son cosas completamente absurdas. Viriato ya luchado por la independencia de España. Bien, historia. Segundo, la historia escolar. Seré más breve. La historia escolar es necesaria. A los niños hay que enseñarles historia. Pero a los niños es muy difícil enseñarles historia. Si yo le digo a un nieto niño de 8 años, no digamos si es de 6 o de 4 años, en este país hubo una guerra civil y tu abuelo participó en ella, o tu bisabuelo participó en ella, lo primero que me pregunta es, ¿Iba con los buenos o con los malos? Sí, entendí. Porque el niño quiere que esté encargado a los niños. El niño necesita cuentos, necesita mitos, necesita relatos, que esculture en su mente. Todo el rato está pidiendo a los niños. Aunque tenemos cuentos, hay que darles cuentos a los niños. Pero eso no es historia. En el momento en que yo me pregunto, ¿Iba con los buenos o con los malos? Bueno, cuando crezcas ya tengo que recadar. No estoy diciendo que todo el mundo es la buena, y todo el mundo es igual de un mundo. Por favor, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que la historia, que la guerra que me tendrá, no se puede explicar. No se les puede enseñar un relato complejo, ni polos morales claros. Entonces quizá a los niños habría que montar una asignatura que se llamaba mitos y leyendas. Y más tarde, no sean mayores, ya se les enseñará esta. Y algunos no son mayores hasta los... Porque siguen pidiendo. El relato es el relato de los malos. Entonces, tercer concepto, la memoria. Memoria, si van ustedes a los visionarios, verán que es la reproducción mental de acontecimientos vividos en el pasado. Bien. Bueno, aquí tenemos un límite. Solamente los que vivieron esos acontecimientos pueden tener memoria. La memoria es, primero, índigo. Y segundo, solo de los que vivieron en los acontecimientos. No podemos decir los españoles recordamos lo que nos hizo Napoleón. No. Utilice otro término. No es recordar. Usted no se puede acordar de lo que hizo Napoleón o que no se puede acordar. Y además no diga recordamos en plural porque el recuerdo es simple. Entonces, memoria es un término para empezar muy complicado. Segundo, la memoria es muy deformadora. La memoria no es fiel. En realidad estamos hartos de oír a personas que nos dicen no, pero usted es primente eso que usted cuenta no es verdad y yo estuve allí y se lo digo yo que estuve allí. Estaría allí pero es fácil que usted esté equivocada. ¿Por qué? Porque todos nos contamos historias en la memoria. Porque a todos hay aspectos de nuestro pasado que no nos gusta, nuestro pasado inmediato que no nos gusta y que tenemos que reorganizarlo para poder soportarlo. La memoria es bastante peligrosa. Y no hablamos cuando la memoria es, eso se llama colectiva y cuando la memoria es transmitida por una oeste. Pero la memoria colectiva es un tema enormemente complicado pero digamos que tampoco es una función biológica como creían algunos autores como Maurice Alvash que decía existe una memoria colectiva por los pueblos como si como si los pueblos fueran seres orgánicos que tuvieran una voluntad que tuvieran un cerebro común que tuvieran una memoria común. La memoria es verdad que tiene aspectos colectivos o que los colectivos que hemos vivido muchos de ellos son sociales los hemos vivido con otros y los hemos recordado con otros los hemos deformado juntos y hay algún aspecto colectivo sin duda alguna pero no está muy claro y además ¿quién sería esa colectividad? ¿Quién? ¿Quién es el sujeto de la memoria colectiva? ¿Los españoles? ¿Los obreros? ¿Por qué no patrases a los obreros? ¿Los obreros? ¿Por qué no los curas? ¿Por qué no los niños? ¿Por qué no las mujeres? Hay muchos colectivos ¿Por qué no los vascos? ¿Por qué no los cataranes? ¿Quién es la colectividad que tiene la memoria? Son elementos muy patanosos y yo la memoria aunque le reconozco un aspecto colectivo prefiero tenerlo en cuenta en términos individuales. Otra cosa distinta es la tradición oral la memoria transmitida yo no puedo tener memoria de la guerra civil española porque nací tres años después y se termina pero mi padre me la contó muchas veces hablo bueno puedo decir que tengo memoria de la guerra civil tengo memoria de la guerra civil es una memoria transmitida mi hijo tendrá memoria de lo que he contado yo si la memoria individual es traidora ¿qué será la memoria transmitida? Eso ya puede ser pura distorsión quizá han vivido ustedes alguna vez un poenito de mesa que dice una frase a un lado un poco baja un poquito de prisa un lado se la transmite al otro el otro al otro el otro al otro cuando la frase le llega a un no tiene nada que ver pues algo así es la transmisión oral la tradición oral o la transmisión oral eso sería propia de los bardos de los rapsodas de los trovadores desde luego no de los historiadores y nada una cuarta cosa o tinta de la memoria es las políticas conmemorativas o políticas de la memoria es lo que hacen los gobernantes los políticos ¿y qué es eso? por el momento o inauguran con un discurso con una rápida en una casa porque se recuerde que aquí ocurrió otra cosa o otra hacen una ceremonia conmemorativa hacen un desfile piénsese no sé en el franquismo caídos por Dios y por España o piénsese ahora este año o del año 19 estamos en 500 aniversarios de los viajes de Magallanes 50 o 100 actos previstos para correr el viaje de Magallanes esto es política contemplativa esto no tiene ni historia ni memoria y esto no tiene casi nada que ver con el pasado puede tener bastante que ver con el pasado pero puede no tener nada que ver con el pasado tiene que ver con políticas con intereses políticas actuales los políticos conmemoran aquello que conviene en este momento conmemorar por la razón por intereses políticos actuales puede no tener nada que ver con el pasado cero hay estatuas por ahí a personajes que no existieron que no existieron son mitológicos que funcionaron en un libro de historia no quiero ofender no debe haber ninguna estudia no quiero ofender el año en un libro de historia ni un códice ni nadie dice nada hasta 170 años después de ocurrir los hechos y la batalla de Covadona exactamente lo mismo es decir no existir no existir porque 170 años entre ellos tiempo sin sin prensa no es fácil asegurar que aquello fuera lo que fue y que incluso existiera que incluso existiera que sea más y puede o no no existe las funciones de este tipo de memoria crean sobre todo identidad y dan identidad a todos esa función de la historia que ya nos decía pues la tiene sobre todo la propia conmigo creer si todos estamos juntos alrededor de una estatua de alguien que se supone que es nuestro antecesor pues nos sentimos juntos sentimos que sabemos que somos y naturalmente este tipo de políticas conmemorativas pues son también discutibles y hay mucho debate y los políticos se pelean hay unos que quieren conmemorar ciertas cosas y otros otras pues no está en Francia pues hay la izquierda quiere conmemorar la resistencia contra los alemanes y la derecha quiere conmemorar a Juana de Arca por supuesto en Italia pues la izquierda quiere conmemorar a Giordano Bruno quemado por la Inquisición y la derecha quiere conmemorar a Juana naturalmente ¿por qué? porque les interesa a ese personaje ni a unos y a otros les interesa política actual con interés y políticos actuales quiere conmemorar una cosa por tanto política conmemorativa nada que ver con historia nada que ver con memoria nada que ver con las otras cosas que hemos hablado sigamos memoria histórica eso que se llama memoria histórica horrible la conmemoración de un pasado traumático un pasado sucio los pueblos casi todos tienen pasado sucio no sé por qué digo casi todos los pueblos tienen pasado sucio ¿no? algunos muy lineados un pasado sucio quiere decir una guerra fría una estadura hay unos fantasmas ahí que están muy frecuentemente deciden enterrar o mal enterrados en el caso español pues sabemos muy bien a la república misma a la república y el fratismo sobre todo pues un ejemplo del pasado sucio políticas posibles ante este pasado conflictivo pues la primera política posible es la negación negarlo una narrativa victoriosa una deformación protectora Francia ante el régimen de Vichy del mariscal Petain de 1940 1944 eran los alemanes que nos invadieron bueno estaban los que tenían tres o cuatro traidores estaban todos los demás estábamos en la asistencia todos la televisión no tenía apoyo ninguno tenemos que callar por la policía en los alemanes pero desde luego venimos en la asistencia segunda política posible el silencio la amnesia inducida el olvido inducida tercera política posible la justicia Alemania por lo menos justicia con los cargos más altos no con todos Alemania tras 1945 precisamente como lo ha sido un país invadido y estaban los invasores allí pues llevaron a Fildre y a la plana mayor del partido nazi los iban a la justicia de Nuremberg y otros diversos juicios y algunos de ellos pasaron muchos años en el cartel pues fueron los invitados fueron ahorcados y eso con los líderes por supuesto además con el resto de la población los dos o tres o cinco millones de afiliados del partido nacional socialista Adenauer se ocupó rápidamente de decir que no pero todos habían sido víctimas del nazismo y se colocó rápidamente sin demasiado problema con las grandes empresas en el caso intermedio el reconocimiento formal de lo ocurrido acompañado de perdón eso sí en Sudáfrica es una cosa muy interesante que muy interesante usted reconoce que metió la cárcel y torturó a estos estudios porque tenían igualdad de derechos de negros y blancos y usted lo reconoce y nos lo cuenta con detalle y nos dice quién podemos poner y le garantizamos que queréis que perdonar una política interesante de verdad pero no justo de verdad acompañada de la transición y otro caso interior sería el español de la transición que es no de curación no se juzgó a nadie relacionado con el franquismo tampoco se negó exactamente tampoco hubo una política de silencio hubo bastante silencio pero no completo silencio salió los artículos películas etc pero si hubo un pacto global de respuestas políticas de la transición de echarlo a la vida en expresión de santo oscuridad es decir no utilizar el pasado como instrumento político nadie le dijo a Fraga nunca usted no tiene derecho a hablar porque usted firmó la pena de muerte y nadie le dijo a Carrillo se le echó la basura que se pudo encima por parte de la presa pero nadie le dijo usted no tiene derecho a ser diputado a las cortes españolas porque esto no implicaba un pacto el pasado estaba pasando un acuerdo general se hablaba de esas cosas y no hubo un acuerdo de silencio lo que es muy difícil en este terreno de lo que se llama memoria histórica es hacer retropronecciones e identificar a grupos actuales como herederos de los grupos del pasado primero simplificamos el pasado cuando ocurrió aquello unas víctimas y unos verdugos y yo soy heredero de uno de ellos casualmente de las víctimas si fuera de los verdugos me quedaría callado pero no, no soy de las víctimas y este señor de allí fue es el heredero de los verdugos o este grupo social es el heredero de los verdugos es un mundo muy difícil muy difícil cuanto más tiempo pasa más difícil y cuanto más ideológico es el conflicto y menos étnico más difícil también si es un conflicto étnico que vos la hablan serbios y croatas serbios y croatas se mataron antes 60 años en tales ocasiones y yo sé muy bien que soy serbio porque con mi familia es serbia estoy casando con una serbia y solo voy a bares de serbios etc a mi identidad la tengo muy clara y sé muy bien que este señor es croata y entonces puedo decir que tenemos algo que ver con la vida pero un conflicto ideológico como el español la guerra civil de derechas de izquierdas que se han casado entre sí que han ampliado de posiciones políticas porque no siempre tienen las posiciones políticas de los padres que se han casado entre sí que tienen hijos comunes uno tiene abuelos que estuvieron en un lado y abuelos que estuvieron en el otro en la guerra civil es bastante difícil establecer responsabilidades pensemos en pasado más antiguo que ha ocurrido hace dos meses con el presidente López Obrador diciendo a España que tiene que pedir perdón señor López Obrador a dudar con los rascos de su cara y su color de piel lo más probable es que esos tenían que pedir perdón eran sus abuelos y no los míos que se quedaron en España o sea que no sé por qué voy a tener que pedirle yo perdón a usted la parte de que ni usted ni yo estuvimos allí y que es bastante difícil saber quién quién hizo qué exactamente y sobre todo quién ha heredado las responsabilidades penales y por otra parte no se evitan cuando decimos ciertos delitos son imprescriptibles no serán imprescriptibles pero prescriben en el momento en que muere el autor si yo soy heredero si yo soy hijo de un asesino no tengo por qué ir a la cárcel si soy hijo de un ladrón no tengo por qué ir a la cárcel por salidas penales no se transmiten por la cárcel por tanto tienen su límite y su fecha de caducidad necesariamente incluso para los crímenes más grandes crímenes contra la humanidad o genocidio que se declaran que no que no pueden que no se estiman y la humanidad actual no puede responsabilizarse de todas las barbaridades injusticias cometidas por la casa ni siquiera las comunidades actuales se pueden responsabilizar por las cometidas por otros cuál es la comunidad además porque nos preguntamos es la nación pues a lo mejor esa nación no existía en esa época quiénes son las responsabilidades muy difícil proyectar estas cosas cuál sería el límite del plazo de prescripción es que los sudaneses actuales les podrían pedir responsabilidades a los egipcios por las razias de Ramsés II es completamente imposible tenemos algún límite que tiene que haber para este tema en todo caso es imposible reparar todo el dolor de toda la importancia de sufrido es imposible rectificar el curso de la historia rehacer el pasado es imposible establecer de una manera justa y para siempre una versión objetiva de lo que ocurrió no se puede es imposible poner esa versión objetiva en un libre texto y enseñársela a los niños vamos a hacer de una vez una historia de la narrativa española que sea completamente interpretativa irrefutable y esa es la que se va a enseñar en todas las escuelas de España es imposible en primer lugar porque vivimos una sociedad literal entre la cual en la noche se ha enseñado a la sociedad y en segundo porque no es una historia única posible todos hemos vivido algún conflicto de pareja ¿no? supongo que sí si se atreva de decir no bueno si conflicto de pareja te ha podido derivar en un divorcio o una separación y que puede haber un hijo por ahí podemos decir Zulanita vamos a ponernos un día de acuerdo de tu hijo vamos a escribir bien todos los conflictos y lo deseamos al niño para que quede claro bueno tenemos que intentar recordar que de las cosas hay como un mismo dos versos tendrán que recordar porque así es la traducción no se puede ser una historia única objetiva voy a intentar resaltarme cosas porque no quiero seguir con tanta teoría una última un último concepto que me gustaría que me da claro es el de justicia transicional entonces justicia transicional es un término del derecho internacional se ha utilizado por las Naciones Unidas para referirse precisamente a las políticas antiguo pasado o sur ¿qué hacer con eso? referido sobre todo a los tránsicos de situaciones de guerra civil o dictadura a una realidad entonces en ese momento transicional ¿qué hacer? engloba cinco aspectos uno la justicia penal exigir reparaciones a los perpetradores de abusos o por lo menos a los más altos dirigentes lo que se hizo en Alemania en el otro dos el esclarecimiento histórico establecer el desarrollo de los hechos y analizar sus causas lo cual ya quiere decir un relato único pero por lo menos que se haga toda la investigación posible que se sepa lo que ocurrió diversas razones pero que nadie ponga justo aquí a saber lo que ocurrió tres reparación a las víctimas como lo que han sufrido personalmente y como ciudadanos que han visto los derechos cuatro una reforma institucional seria bajante cambios sustanciales en los mecanismos de toma de decisiones así como límites sobre la acción de las fuerzas de seguridad para que esto no vuelva a dormir sabemos que el huército guatemalteco mató indios mayas en los años 1990 por señores primero habrá que juzgar a los altos mandos que ordenaban aquello y segundo habrá que hacer cambios institucionales para que el ejército no pueda volver a hacer ese tipo de cosas y por último un aspecto simbólico la eliminación de las exaltaciones públicas de violencias o injusticias pasadas esto simbólico es crucial si la finalidad que pretendemos es crear confianza en los ciudadanos no pueden seguir habiendo elementos asesinos no puede ser eso es lo que dice si queremos que la autoridad tenga alguna credibilidad con sus consideraciones yo no puedo pasar por el nombre de la calle que sé que está dedicada a un señor que fue el que dirigió el grupo que fue a casa de Sacón no puede ser eso no puede ser tiene que estar ese aspecto simbólico es muy bueno ¿cómo se puede justificar esto de la justicia transicional? ¿por qué? ¿por qué hay que hacer justicia? esto me parece que es muy interesante me apoyo en un informe de un teórico de las Naciones Unidas que fue el que se va a hacer el piso de un informe sobre casos español que es mamá decía él hay tres tipos de argumentos y aquí también hay mucha confusión y se utilizan muchas veces frases que en verdad ustedes no se sostienen tres tipos de argumentos uno argumentos prospectivos orientados al futuro los pueblos los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo esto lo dijo George Santariana perdón señor Santariana esto no se sostiene nadie nadie está condenado a repetir el pasado por supuesto que si no analizas tus errores anteriores es fácil que los dejas repetir puede ser pero nadie está condenado porque el pasado en principio no se repite la historia cambia del pasado se pueden aprender cosas pero es falso que la historia se repita de una manera mecánica de una manera fatal porque si eso fuera así sería imposible los campos eso tan típico de los caracteres nacionales es una cosa que me pone especialmente nervioso la idiosincrasia de los pueblos imaginemos un club británico en 1936 donde los señores se han tirado una tarta de té o una copa de whisky y que me tratas de que en España en una guerra feliz tantos tremendos ¿por qué será eso? porque los españoles son así es que son muy violentos es que son tremendos ¿y cómo sabes tú que los españoles son así? un importante estudiar la historia de España y en España no hubo las civiles en el museo y en el museo y en el museo y en el museo y en el museo ¿y por qué hubo otras civiles en España? porque las civiles son así ¿y cómo sabes que los españoles son así? porque hay de la civil que es un pescado que es un argumento que no me gusta nada es el mismo club en 1975 con los dos empresas que son longeros ¿qué va a pasar en España? va a haber de la civil ¿por qué? porque se prende eso en el museo que se puede aplicar que los niños no funcionan háblenme háblenme usted de cosas de conceptos aplicables de manera general dígame el nivel de la alfabetización el peso de una determinada religión dígame las desigualdades de renta que hay en este país dígame datos que se pueden aplicar a un país que sean generalizables la opción muy interesante y España en 1975 era muy distinta de España en 1936 y se hace y eso se explica en términos de renta y en términos de secularización y en términos de muchas cosas y eso es como hay que explicar las cosas porque ocurrían en 1936 y más que en 1975 no con carteres por tanto eso de que estamos condenados a repetir el pasado perdón pero condenía absoluta que perdone yo señor argumento retrospectivo orientado al pasado tenemos tenemos deudas con las mujeres tenemos que hacer esta política de justicia transicional porque los muertos nos lo exigen bueno y cierto en parte también en parte ocurrió esto y y no es justo que esto no sea clave y que de alguna manera no sea no sea no sea no sea no sea preocupada pero con los muertos eso puede tener deudas y en todo caso serían deudas morales pero las deudas morales además no son transfigurables y de nuevo cómo resolver todas las injusticias que han cometido en nuestra comunidad en el pasado hasta dónde nos remontaría en fin las deudas las deudas con las víctimas estén ahí estén ahí los siguientes en la calle ocupando los campos de la calle entonces los ciudadanos se pueden fiar y los ciudadanos también tienen que tener confianza unos con otros es decir se trata de defender lo que es bueno para la convivencia lo que es bueno para la convivencia es que haya unas normas morales y aquellos que infligieron esas normas morales no pueden ser exaltados y aquellos que sufrieron en el pasado tienen que ser rehabilitados o compensados por lo menos por lo menos morales pasemos ya entonces creo que se ha hecho una panopla de distinción vamos a pasar al caso español que parece que no todavía no bien guerra y franquicia es el repúblico la franquicia que podría confundir la vida política de 1931 a 1936 no fue efectivamente ejemplar es verdad que fue un experimento democrático el primer experimento democrático en el centro de la historia de España pero fue un experimento democrático muy traumático y muy complicado con mucha violencia hasta con muchas víctimas en el periodo de paz y con bueno no se lo ha hecho con una historia sin la historia de la época y con sublevaciones o protestas armadas contra los resultados electorales se jure en agosto de 1932 se revela contra un gobierno de izquierdas que había ganado las elecciones la izquierda se revela en octubre de 1934 contra un gobierno de derechas que había ganado las elecciones y la derecha se revela en octubre de 1936 contra un gobierno de izquierdas que había ganado las elecciones es decir no se respetaban los resultados electorales se consideraba que los principios y la cuestión política estaba por el fin de esos adultos electorales la violencia y la vida democrática problemática ya caracterizada en el periodo de 1936 pero luego en 1936 empieza la guerra y la verdad está rara hay violencia y hay violencia por los dos lados no estoy diciendo en ningún momento que por igual por favor intento ser equitativo y ser justo pero no eso no quiere decir que equipare quienes empezaron la guerra fueron los que se superaron no podemos como pío no a decir ahora no la guerra no tiene que que se superaron la guerra empiezan en 17 de 18 de 1936 quienes se superaron esos son los que hacen los primeros que a continuación por parte de los republicanos no exactamente republicanos sino de la izquierda revolucionaria y los republicanos en el poder son incapaces de controlarla y por tanto son responsables también la izquierda revolucionaria empieza a a tomar iglesias a matar curas y a matar a gente por el número hecho de que tenían algo de dinero o que iba a la misa o de que tenían las primeras políticas no se lo hará pues eso fue cierto y por tanto hubo violencia por los dos lados y a partir del 39 pues la violencia ya vino por uno solo de los lados salvo pequeñas acciones de los maquis que nunca llegaron a causar muchos muertos pero la violencia vino por parte del franquismo que mantuvo el clima de guerra y que realiza un millón de 10.000 ejecuciones por fusilamiento 10.000 después de terminada la guerra Franco es el máximo ejecutor de enemigos políticos en Europa en el periodo de paz en el periodo de paz sí o sea que la violencia es tremenda y hay que distinguir de qué león estamos hablando de 1336 137 139 o del 39 la transición se basó en un pacto de no utilización del pasado como arma política había una obsesión comprensible y creo que sana de no repetir la guerra civil la guerra civil se vivió por los españoles con una especie de cadastro de sobrevivir la guerra civil fue mucho más violenta de lo que se esperaba en parte por la intervención de Alemania e Italia por un lado apoyando a los insubretos y de la Unión Soviética apoyando a dar puertas por otro lado y a lo cual prolongó la guerra y en segundo lugar en parte por la utilización del efecto macroquímico que era especialísimamente violento los europeos no solo los españoles los europeos a lo mejor del siglo XX teníamos dos caras una era cara civilizada en casa un belga tratando como un belga que era un proyección de civilización y otra cosa que era un belgano en el congo que cortaba manos a los negros que no le tenía suficiente cantidad de... eh, cuidado una cosa era un inglés en el club de Londres y otra cosa era un inglés en el inglés una cosa era un francés y un francés en el francés y un francés en el club de Londres y una era un espándolo en España que no era tan civilizado como un inglés de este grupo y otra cosa era un espándolo en Marrocos y el ejército español en España y el ejército español en Marrocos y en Marrocos entraban en un cuadro y fusilaban unos cuantos delante de todo el mundo para que se enteraran y eso fue lo que era que se ejercía cuando iba a hacer y se fue una de las características de la catástrofe que se llevó de ese tema bien en la transición como he dicho la obsesión era no repetir eso y en la transición se hicieron cosas importantes como la amnistía se daba amnistía que es una exigencia de la izquierda una reivindicación de la izquierda pero que rápidamente se sumó la de la izquierda vamos rápidamente no se ha dado un severo pero cuando finalmente decidió aceptar la amnistía puso la cláusula de que tampoco se podría perseguir que también estaban amnistiados todos los delitos que se hubieran cometido en defensa de la gente de la gente hay un autor que se llama David Ruiz que explica una cosa es un autor que me he saltado antes que me interesaría explicarlo la conveniencia de un cierto olvido David Ruiz hace un libro que se titula Elogio del olvido y él dice que hay tres exigencias que muy difícilmente pueden ir juntas la exigencia de justicia de verdad y de paz la edad justicia y paz en un conflicto lo importante es conseguir la paz y hay quien nos dice no, no, no si no hay justicia ni hay verdad si no aclaramos lo que ha ocurrido y no paga quien tiene que pagar aquí no me paga porque la paz no puede sentarse de nuevo le voy a volver al conflicto conjugal o de pareja todos hemos discutido eso después de tener un problema que es mejor hacernos una pequeña calicia estar juntos y hablar un poco tranquilamente y no salse y no hablar del asunto intentar establecer la confianza y algún día ya aclarar aquellas tonterías que nos dijimos o es mejor que digamos no, no primero aclaramos la tontería que me dijiste y me pides perdón y luego ya luego ya restablecemos la confianza bueno pues esto se hizo en la transición española se sacrificó la justicia sobre todo la justicia la verdad ya digo que se multiplicaron muchas cosas no se podía emocionar con mucha libertad pero se primó el tercer y me parece no senso y me parece lo lógico lo que pasa es que se pagan precios porque se hace la transición con eso y luego se paga un precio como se puede no pagar muchas precios incluso desde el punto de vista de las reparaciones materiales se hicieron muchas cosas incluso durante la transición se revisaron y anularon las sanciones impuestas por el fratismo se restituyeron a puestos de trabajo público a los sancionados que todavía estaban en dignidad de trabajar se reconocieron pensiones a los veteranos del ejército republicano por ejemplo se indemnizaron a los mutilados y damnitados o prisioneros se extendió la asistencia médica y social a familias de fallecidos expresos o fusilados se devolvió el patrimonio incautado a partidos y sindicatos se reconocieron los años de prisión a efectos de la seguridad social muchas cosas en el año 1984 el Estado español dedicaba una enorme cantidad de dinero del presupuesto público a este tipo desde el punto de vista de reparaciones materiales y servicios también se hizo esclarecimiento histórico ya digo no hubo factores y distribuían miles de libros y asuntos sobre la guerra civil algo menos sobre el franquismo hubo reportajes en una revista que se llamaba Interview que se acuerdan a ustedes reportajes de exhumaciones de fosas y de barbaridades Interview tiraba un millón de ejemplares a la semana era una revista no era una cosa elitista precisamente no hubo pacto de silencio sino de no utilización política de la asa reforma institucional también se hizo la reforma institucional se desmutó y se montó un sistema democrático con sus problemas pero no mucho más problemático que otros de los existentes y se logró un alto grado de convivencia ratífica y de confianza en las instituciones pero hubo estabelecido que había conciliabilidad jurídica que no había ruptura legal en la transición es decir que las leyes dadas por los franquismos serían vigentes excepto las abiertamente fuertes que quedaban derogadas automáticamente al Estado interno a todos los al Estado por tanto cuando ahora se plantea por ejemplo la retirada del cadáver del Franco del Valle de los Caídos ha habido continuidad legal desde el curso de vista legal y se ha reconocido reconocido por la inconsistencia actual y por la realidad actual no es abiertamente opuesto a la transición por tanto había que retirarlo como no los ejércitos del Estado el guión y la humillación que significa para no la democracia desde el punto de vista de la transición reconociendo la continuidad de las conscientes no hubo ruptura bien desde el punto de vista simbólico se hicieron cosas pero no tantas se hicieron cosas algunas estatistas terrorales la pasionaria presidió el Congreso por decirse ustedes con antigüedad el rey visitó a la viuda de la faña las cruces de los caídos fueron eliminadas de una manera discreta pero no queda ninguna las calles han ido siendo cambiadas cambiados sus nombres a pesar que siguen subsistiendo mucho se hicieron declaraciones institucionales de desagravio y rehabilitación como el 20 de noviembre de 2002 un año tan preso que tenía una manera discreta y a pesar de eso se hizo una transición institucional de distanciamiento respecto al taxismo por mostrar la salud democrática pero todo eso se hizo poco a poco y sin agarracas y no se hizo en un día como se había hecho en 1931 porque se cambiaron todos los 5 en el momento que se marchó Alfonso XIII y se hicieron cambios simbólicos y eso se demostró que no servía de mucho y que a través ofendía a la población se cambió incluso por los de la bandera y cosas son cambios simbólicos que no tienen tanto son muy fáciles pero no tienen tanto y en cuanto a justicia penal ninguna ni hubo depuraciones la amnistía se aplicó a las partes como he dicho es que fue el pacto básico de la transición y por tanto de eso hay que ver a la justicia pero la amnistía que fue propuesta desde cierta no lo debemos se acabó en 1937 y en 1937 lo que hoy se podría hacer y no se puede hacer pues ya no se puede perseguir a culpables que han muerto desde luego que no se puede reparar todo el dolor sufrido no se le puede devolver la vida a los susilados no se les puede devolver los años para los que les pasaron no se puede establecer una única versión justa y oficial de las cosas que ocurrieron y objetiva como les digo lo que no se debe hacer reducir el pasado a un catálogo de horrores con una dinámica sencilla de víctimas de la ventura pues de todo escuchamos por la república y demócratas bueno en fin algunos hermanos estadounidistas de todo no se si pueden llamar los demócratas hay algunos que defendían la república y hay otros que aprovecharon el movimiento del estado para intentar hacer la revolución y que hicieron también su barbaridad y que ahora se presenten pues de haber sido derrotados haber perdido la guerra en parte por culpa de ellos ahora se presenten como defensores de la democracia la comisión la comisión está en ello estaba en la liga sin suerte nadie se le ha pedido ponerle una caja o una placa a Julián Limao como defensor de la democracia es víctima de franquismo sí tuvo un juicio pero no tuvo garantías de ninguna clase por supuesto era un defensor de la democracia muy dudoso una checa en la ley durante la guerra y era un estadista por lo tanto no es el tipo de persona al que hay que homenajear y convertir en ejemplo para nuestro pueblo y lo que falta por hacer lo principal lo que falta por hacer es desde luego conectar a las víctimas exhumar los cuerpos que están todavía y se saben más o menos como siempre pero se saben en algunos casos como estas de las personas que están ahí y hay que hacer una tarea de exhumación de identificación y de restricción a sus familiares sin duda y eliminar los símbolos residuales que siguen exaltando o bien por otro estado de los víctimas o bien al franquismo en sus aspectos más represivos eso es lo que queda concedor de relativamente poco y que debería ser una tarea que hacemos simplemente por autorrespeto por respeto a la necesidad de la democracia y por respeto a la confianza que debemos tener los ciudadanos entre vosotros y los ciudadanos entre vosotros cierto haber ido un poquito a matacaballo pero muchas cosas yo estoy dispuesto si vosotros estáis a reunir a otra llamada ¿Alguna pregunta? Bueno, hola bastante interesante yo estoy investigando sobre el tema de la transmisión de la memoria de centrar en lo que sería la represión sobre las mujeres en el valle de la long hay algo que me parece bastante peculiar en el caso español y es que toda esta justicia transicional toda esta especie de justicia que en otros países se aplicó de una forma más genérica aquí digamos que solo se refiere a la superestructura a los grandes nombres o personajes que tuvieron alguna premodera ante la guerra civil o posteriormente pero estamos olvidando a 150.000 aproximadamente 150.000 personas aventadas en foses y que sus familiares cuando tienen un recuerdo de verdad que muchas veces la memoria está parcheada y una especie de CPU en la que se transmite de una manera bastante sesgada pero que hay hay ciertos aspectos que no podemos olvidar mi director del proyecto y es María del Carmen García Loso profesora de la UNED hay algo que me parece también bastante espeluznante que es que dentro de 15 días a ver en su universidad en la Complutense pues a ver un congreso internacional sobre la memoria en la MSA y que no se dio divulgación a nivel nacional solo salió una reseña a la vanguardia hace unos días ¿no? ¿Lo va a ver dentro de 15 días? Bueno pues en la Complutense va a ser hay 1300 especialistas de todo el mundo invitados está Ferrandi está María del Carmen García Alonso y hay más gente organizando esto ¿no? Hay algo que ya es real que les foses del bando golpista o ganador la mayor parte de ellas fueron los humanos durante los años 40 y los personajes rehabilitados ¿no? Algo que no se hizo con todos estos 150.000 personas que estaban en foses y algo que ya es mucho más espeluzante y más triste y más doloroso es que los gobiernos durante los últimos años democráticos ya no solo tuvieron una historia dolosa y mentirosa como durante los últimos 40 años de franquismo sino que desde mi punto de vista ¿no? No se hacen las cosas porque no podemos olvidar que toda esta gente que está muerta injustamente muchos de ellos no tenían ni militancia política en la mayor parte de los casos al ser asesinados violados y vejaos la herencia y el patrimonio pasaban a otras personas ¿no? Entonces ¿cómo devolvemos otra vez a las personas lo que se los arrebató? Y luego mucho más triste todavía es que haya personajes como Billy el Niño condecorado y siendo criminal de guerra y siendo alguien que tiene delitos de lesa humanidad y que quienes quieren rehabilitar la memoria de sus antepasados tienen que ampararse en el derecho internacional e ir a la judicatura de Argentina Gracias Muchas gracias Tienes razón en todo prácticamente Yo diría una los que están en las cosas pues es lo que yo he dicho es la tarea principal que falta porque no no se podría no se se debería esperar más porque hay algunos hijos incluso de fusilados que son gente de 90 y 90 tantos años y que están esperando poder tener por lo menos esa satisfacción para que darles un entierro por fin creo que esto es prioritario más que ninguno de nosotros En cuanto a los víctimas franquistas fueron rehabilitadas sí pero fueron rehabilitadas y fueron honradas por una dictadura y no deberíamos dejar de honrarlas y rehabilitarlas nosotros la democracia porque creo que una rehabilitación por una democracia vale mucho más que una democracia o sea que nosotros también debemos no acordarnos solo de las víctimas de izquierda sino de las de derechas un amigo que vive en Rosas en Furias y donde hubo bajo el fotel de los republicanos por supuesto en toda la guerra hubo 30 ejecutados de derechas ejecutados y 3 cuando entran las tropas franquistas que ya es el año 39 ya se ejecutaba menos el año 36 matan a 3 y ahora mismo están haciendo las obras a los 3 todo el rato bueno pues no 30 ejecutados por otro lado tienen que ser otros también muchos de ellos por eso por el mero hecho de tirar la misa y cosas así pero bueno ¿cómo devolver el patrimonio? eso es muy difícil pero eso tiene que ser un asunto tiene que ser un asunto ante los tribunales es que eso es una de las cosas esto es muy parecido al caso alemán los judíos todos sabemos que bajo el tercer rey a los judíos se les pusieron límites primero para que pudieran ejercer sus pensiones para que puedan tener un comercio abierto para que pudieran entrar en espacios públicos tal para cual finalmente ya en el año 38 39 se les acaba cogiendo y poniendo en guetos y al año 40 se les lleva a campos de concentración y se les gasea directamente bien lo que se les ocurre es que las casas donde tenían sus judíos o las empresas que tenían sus judíos fueron ocupadas o compradas a un precio bajísimo por sus rivales y eso ha habido personas ante los tribunales eso es tiene que ser ante los tribunales y personajes como Billy el niño totalmente a fuerza es absolutamente intolerable y espero que el gobierno que salga de estas negociaciones si es que sale de algún momento pues acabe retirando de las contemporáneas como mínimo retirando de las contemporáneas a Billy el niño y sorprendiéndole algún tipo de humillación un tema ya se ha comentado porque quería sacar la corrupción dentro de esta área de la tipología y dentro que ha establecido y dentro específicamente de la transición española que es un proceso muy valorado pues que tiene ciertas manchas como el tema de el niño que no solamente sino que ha sido con detorado y se le paga llevamos un extra material de dinero y digo sin querer extra por la resta es posible que a lo largo de ese caso el proceso de no quiero hablar porque no me he dicho a la expresión de curación reside en cierto saneamiento en los cuerpos a la presión del Estado en la presión de la transición de ahí de esos no vendrán estos rojos en los sectores comerciales etcétera etcétera de una parte de esos polvos es decir que no sería ese uno de los que podríamos llamar déficit inconvenientes del proceso necesario de acuerdo de acuerdo para evitar digamos cosas peores ese es un tema y otro muy rápido también muy rápido bueno he leído también en el país digamos su intervención con los historiadores en relación del tema de la declaración del supremo sobre el tema de la sumación de la humanidad yo he quedado he quedado por el momento no sé si lo creas que me lo recortan me da la impresión de que no estaba bien transcrito conociendo la obra que conozco de usted pero después con otras opiniones lo que me sorprende es es posible que desde el punto de vista de la realidad actual pues haya necesidad incluso de la red frente a la ley no de los derechos de los estados pero es retrospectivo esto para situar en un octubre del 36 cuando había un presidente de la república que era Armador Azaña si el tribunal supremo quiere poner eso al menos debe tener por él también añadir en un verdad o no Azaña pues lo que había digamos en el dos uno el reverde y otro legitimamente era satisfaccionado que parece por parte del tribunal del supremo en cualquiera de los casos que no narra que parece una disposición específica de querer digamos reflejar una cosa no sé si sobre esto último le aseguro que al periodista le dije yo estoy de acuerdo desde un periodista legal por mucho con el república desde un periodista moral pero estoy de acuerdo desde un periodista legal en que el presidente del estado porque se reconoce en la transición la legalidad anterior por caso su patrimonio de este estado pero la fecha no es el 1 de octubre del 36 es el 1 de abril del 39 cuando se termina la guerra no es jefe de estado legítimo antes de ser y la no depuración de cuerpos policiales por supuesto yo creo que ahora ya no hay ya no hay mucho que hacer salvo quitarle quitarle medallas y pagas extras a personajes como vive el niño pero ya no ya no hay que hacer más depuraciones pero eso nos afecta a la gente solo en el cuerpo por ejemplo la verdad es que el cuerpo ya tengo la sensación no soy ningún espectro de que se ha transformado bastante porque no porque no quedan muchas muchos lastres etc pero hay otros casos como el cuerpo y judicial bueno claro porque son mujeres derechas y en general en el mundo académico pues las reales académicas que en el año 39 no hace falta decir fueron depuradas tajantemente bueno aparte de eso de una manera natural la que el muerto estaba desviada y el frantismo unió a toda su gente y siguen ahora los herederos de eso pues son las instituciones que son lamentables ya sé que sí tenemos esos lastres pero ahí no creo que se puede hacer nada no es muy cómodo mire quería preguntarte respecto a un programa de dos mil que no he hecho nunca la provincia como tú decías en esta entrevista que los juegos que vinieron aquí y sobre todo por un concepto que últimamente la extrema derecha en los cubos utiliza que es el concepto de la conquista ese está en la vida y ya empezaron a utilizar la extrema derecha y efectivamente lo utilizan ahora como digamos base emocional y al comenzar para recuperar de nuevo esa idea de la conquista y esa base que históricamente no está objetivamente demostrada para nada y entonces yo creo que digo en la actualidad ¿no? ¿cómo ese elemento desde el punto de vista de la historia que aspira a ser científica pues se puede decir que efectivamente no es sí esto es un tema muy importante los mitos mitos podrían ayudar a convivencia si son mitos constructivos es decir si hacemos de Nelson Mandela un mito y Nelson Mandela tendría sus grados negativos claro que usted diría pero nos convendría nos convendría quizá olvidarnos un poco sobre los negativos y poner a Nelson Mandela como modelo para el futuro sí eso ayuda a la conquista pero en general los mitos que simplifican el pasado y que lo convierten en una historia de víctimas de buenos y malos no ayuda en la convivencia ¿por qué? porque la realidad no es así porque luego no hay tan buenos y malos tan claros y la gente hay que enseñarle lo que es la realidad hay que enseñar que hay debilidades humanas en todas partes y que todos hemos cometido errores lo cual es bueno saberlo para que no los cometas es decir si a los niños catalanes se les está enseñando que Cataluña siempre estuvo sometida que cree que injusticia se ha sufrido que en 1640 nos aplastaron los castellanos y en 1740 nos volvieron a aplastar y nosotros los catalanes siempre hemos sido patríticos que nunca hemos pedido no sé qué y que tal digo pues no haciudas a la convivencia porque estás creando un mundo de víctimas verdugos de buenos malos y los niños te salen independentistas para el cariño como es lo que enseñarle que la realidad es complicada que en 1714 cuando Casanova se está defendiendo la ciudad de hay una guerra de sucesión espantaria y que los catalanes estuvieron divididos que la mitad por lo menos estaban por los borbones y que al principio las cortes catalanas en 1702 le dan una subvención ah, ah Felipe V de Borbones porque a quien apoyan los principios a los borbones enseñenles que la realidad fue complicada y así comprenderán la realidad actual que también es complicada si alguien se le enseña nosotros siempre fuimos buenos nosotros los judíos que nos hicieron tales y cuales cosas Hitler hizo tal mató a 6 millones mató a tal cual y ahora han tirado bien en estos palestinos que nos quieren indicar ah, por ellos hombre vamos a matar porque sentamos más que complicados para hacerles los palestinos todas las obras de China por eso que tenemos una versión del pasado en la que solo somos y en el pasado todos hemos hecho alguna cosita que viene bien realizada yo creo que el proceso de la recompista de nuevo no así que además los que entienden la realizada la conquista y entienden la reivindica del imperio el día de mañana pero mañana mañana se va a reivindicar el franco los pueblos los pueblos que menos han hecho un examen de conciencia honesto sobre su pasado los franceses con la historia de Vichy y de negar que hubo colaboración mismo con los alemanes y todos los que no son las resistencias ahora mismo quieres a Marine Le Pen con un 30% de votos los italianos que no nunca han reconocido ellos siempre estuvieron víctimas del fascismo víctimas de Mussolini pero ellos se rellenaban con la democracia tal ahora mismo tienes a Salvini y tienes a tal los húngaros los húngaros pues nosotros atacaron a los alemanes y los sometieron luego vino a los rusos y los sometieron nosotros no hicimos nada porque nosotros somos puras ahora tienes extrema derecha en Hungría Alemania Occidental contra la oriental los distintos a la oriental también se le enseñó que nadie estuvo con Hitler el proletariado alemán siempre estuvo contra Hitler y los comunistas sobre todo nos enfrentamos con Hitler es decir pues ahí tienes extrema derecha no tuvo Alemania en el final en cambio el Alemania Occidental que ha hecho un buen trabajo de análisis y de reconocimiento de lo que pasó en los pueblos en el agua y tal han habido diversos emisiones que se han analizado bastante bien en el pasado y tienen el país que mejor ha analizado en el pasado que sea Alemania Alemania es ahora un país que cuando llega la crisis de los sirios acoge más sirios que nadie en Europa con mucho y van cientos y cientos de personas a las estaciones a los trenes a retirar a los sirios con los hitos de peluche con bolsas de comida los hermanos ese día Revinieron de los trenes que iban a los porque han hecho un buen trabajo el estudio del pasado y han reconocido la curva que fue por parte de todos todo el mundo como mínimo como mínimo por toda la cabeza y no se sabe lo que está conmigo y por lo que Dios te ha dado hay dos palabras Kiros Julio alguna más gracias por venir la primera hasta qué punto la historia ya llegó a surgir porque como me encuentro es imposible encontrar datos que hacientes y sobre todo hasta qué punto es verdad que siempre en la historia los vencedores la hacen suya y destruyen todo lo demás y como eso está impactando el mismo en el tema de las pequeñitas y de todo este modelo de alterar los datos para que realmente la historia sea imposible y la segunda me ha interesado mucho el marco que ha planteado para analizar el tema de las víctimas del franquismo y me gustaría si con ese mismo marco y muy brevemente pudiera trasladar así en forma de mínimo resumen a la situación del País Vasco después de la violencia es decir cómo qué se ha hecho y qué queda pendiente en el País Vasco en esta situación bien bueno para lo primero no que me he dicho que esto le ha llegado a su fin y que sea y mucho menos que sea imposible de contar para la historia nada más que contarlo que hay que tratarla con la máxima complejidad máxima porque el pasado es complejo y hay que contarla con toda la complejidad posible eso sí sabiendo que mi versión será su objetivo y que la entrega otra versión de otro señor y de otro señor y que lo que hay que oír es varias versiones positivas pero la historia se puede contar y se debe contar y la historia debe luchar contra las noticias falsas lo único que pasa es que una historia compleja pues es más difícil de transmitir y no es posible porque la gente porque la gente no le quiere dedicar mucho tiempo a reflexionar sobre cosas que ocurrieron hace 30 o 40 o 80 años no entonces prefieren una versión compleja pero con eso ya saben suficiente para poder opinar sobre ese tema cuando se habla de una conversación que o la respuesta no me refería a la dificultad de encontrar datos de acientes no sigue apareciendo datos todos los días todos los días pero hasta que punto no 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 pero aparecen datos en primer lugar aparecen datos y en segundo lugar las técnicas para interpretarlos se van sofisticando con lo cual unos datos que ya conocíamos desde mucho tiempo se pueden leer de una manera distinta o sea que sobre eso no sería tan legal y sobre lo segundo el país más honradamente es que no es mi tema no soy conocedor no me atrevo a decir lo mínimo mínimo que debería hacerse es eso es un reconocimiento general de que uno de que ETA por parte de la izquierda de la izquierda de que ETA cometió asesinatos con todos los detalles posibles quién lo hizo cómo lo hizo y por qué estudiando y dos que la población vasca en no toda pero muy buena parte de ella volvió la mirada a otro lado no quiso saber nada y bueno si ya mataba a este algo había hecho y eso exige un reconocimiento de culpa yo creo vamos que quede claro que esa es una propuesta política no es una propuesta de un historiador yo como historiador no tengo que hacer eso mi función como historiador no es señalar culpables y señalar víctimas mi función con historiadores contar lo que pasó y explicarlo lo mejor posible yo no escribo libros de historia para denunciar a estos órdenes ni para reivindicar a escribo libros de historia para intentar entender lo que pasó y algunas veces explica lo que pasó los culpables estaban y las víctimas otras no también en todo caso no es la función de un historiador el historiador no es un juez Julio estando prácticamente al 100% en el planteamiento general sobre cómo se ha de contar la historia me gustaría traer un tema cercano un tema de los años nuestros o sea casi contemporáneo del que todos tenemos en memoria y que yo creo que tampoco está muy bien resuelto bueno nunca se resolverá claro pero que debiera de haber un poquitín más de luz sobre ello porque y me refiero a todo lo que ocurrió a raíz de la guerra del golfo de la enorme responsabilidad de un jefe de gobierno que desoyendo a la multitud de masa se mantuvo RQR entrando en aquella invasión de un pueblo que era un pueblo sencillamente y y como después tras un atentado que bueno que se supo internacionalmente se sabe quien lo quien lo llevó a cabo se quiso ocultar se quiso engañar la verdad ¿no? y todavía colea todavía sigue coleando y tal y por supuesto el gran culpable o bueno el gran responsable digamos del asunto sigue dando presumiendo ¿no? sigue presumiendo no se responsabiliza de nada ni se arrepiente de nada pero eso es historia nuestra colectiva y actual vamos es de lo que hemos vivido hemos estado en manifestación del año 2004 y hemos preguntado quién fue el autor del atentado y bueno hemos vivido todos los datos y tal y sin embargo eso parece como que nunca se ha aclarado todo el todo ha habido dudas ¿realmente el historiador tiene algo que decir ahí con posibilidad? sí lo pueden ser el historiador puede escribir lo que pasó y escribirlo con el máximo número de datos posible y con toda la racionalidad posible pero el historiador lo que no puede es escribir un panfleto un gran a Aznar pues sería que lo escriban político político que quiera hundir a Aznar por lo agafón que sea que yo creo que ya bastante hundido está pero que lo escriban y que lo hagan esa no es la función del historiador el historiador lo que tiene que contar es cómo fue aquí y cómo reaccionó la opinión pública porque en definitiva la opinión pública castigó al gobierno de Aznar haciéndole perder las elecciones a razón principal por lo que crecieron las elecciones que en aquel momento estaba completamente en el alero pero más bien parecía que las iban a ganar y la pierden por la mentira que no es que sostienen o que intentan sostener durante tres días en relación con la que era atentado y por la previa intervención en la guerra del Golfo donde no se nos había perdido nada y a la que se atribuye el atentado que viene en la línea posteriormente es decir la opinión pública ya le castigó o políticamente ya le castigó pero ahora lo que yo no puedo hacer es ponerme a escribir como escritor ponerme a escribir denunciando a Aznar esa no es mi función solamente quería la dificultad de la enseñanza de la historia en el H.E. los libros tienen muchas dificultades no son los mejores los profesores tampoco somos los mejores los chicos tienen influencias de la literatura del cine los buenos y malos y es muy difícil muy difícil enseñar la historia quizás es de las asignaturas que más les cueste a los chicos porque porque en pensar en ver que es distinto o que yo diga que la reconquista no existió como tal y que el compañero le toca al año que viene defienda la reconquista al final tiene un problema hay poca ayuda en los libros oficiales de bachillerato hay que ver las cosas que se hacen y desde luego dividen casi todos en una pero en su yo nunca he sido profesorio bachillerato soy de universidad y desde luego ya en universidad se nota bastante diferencia entre alumnos de primero o de 18 años a los que es bastante difícil todavía aplicar cosas complejas y alumnos de 21-22 que desde luego pues ya se les puede tratar de otra manera y lo que he hecho ha sido refugiarme a ver estudió más a ver estudió más Bueno, pues eso es algo de eso. No sé si de alguna manera esa valoración del mal que ella establece tiene mucho que ver con toda esa complejidad de personas incorporadas en las cuales no hay una reflexión directa para el mal, pero que son un esclavo importante para que al final se produzcan los resultados. Por eso se aprende mucho, hay una visión compleja de las cosas que se aprenden, por lo de la vandalización del mal. En el caso alemana lo robaron las reflexiones magníficas, de Jaspers, de Adorno, de Manna Arendt, y lo que ella dice es la banalización del mal. Ah, sí, yo no hice nada. Pero si yo era un maldado, yo era un maldado. A mí me decían que metieran las cajitas de gas en el DGT y yo las metía en la hermana, ya claro, yo no hice nada. Y el que dice eso lo dice convencido. Convencido. Pero claro, si él, que seguramente sabía dónde iba eso, si él hubiera dicho, mira, yo esto no lo hago. Se lo hubiera dicho a su jefe. Es difícil que le hubieran puesto una sanción. Y si otro lo hace también, y otro lo hace también, y otro lo hace también. El gobierno de Tercer Rache, yo le he dado cuenta, esto mejor no lo hago porque creo que tengo la opinión. Bueno, pues que, cuando se llevan a los pedidos de los reyes, de los muertos, de los creños, de la gente, lo vio, nadie puede decir que no lo vieron. Y sin embargo, quizás no sabían que los llevaban para tratar, pero desde luego, no lo llevaban para nada, pues no estaba claro. Y nadie se enfrentó con las SSB. Una banalización de... Y eso es gravísimo. Los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que no podemos colaborar de ninguna de las maneras con una operación que sea abiertamente injusta, abiertamente contraria a los derechos humanos. No podemos. Y el que tenga buena conciencia del pasado, y de lo que hicieron, por ejemplo, los alemanes en el pasado, ahora mismo tendrá mucho más fuerza para oponerse a su jefe y decir, mire, no, yo eso no lo hago. Lo siento. Los alemanes, ni una sola vez, ni una sola vez, ni un solo alemán, se han ejecutado por negarse a matar. Hay regimientos. Hay regimientos. Estaban especializados en eso. En regimientos de gente mayor, gente que ya fue una guerra muy avanzada en el 43, tenían 45 años, eran fontaneros, estaban por ahí, los llevaban, los llevaban al ejército. Claro, ya esos no estaban, vayan a las pincheras a saltar. Entonces, aquí se ponían, una tarea fácil, matar a los judíos. Ahí en la recta guardia, ese pueblo colaco, ahí tenéis a 5.000. Entonces, pues ya está. Mañana, sabéis, esto hay que hacernos bien, porque no es nada fácil, matar a 5.000 es difícil. Vais ahí, de 20 en 20. Pero si vais ahí, tenéis que apuntar bien a la nuca. Cuando estén detrás, al lado del foso, no pesa la nuca. Es conveniente llevar el fusil con el, como se llama, con el machete puesto. Porque con el machete, si no pones el machete aquí, entonces te sale el tiro perfecto, ahí en el sitio justo, y así no te salga de sangre ni nada. Vas con 20, luego ya te vas a con otros 20, que es lo mismo y tal, tal. Vale, y por la noche le puedes dar mucho vodka y mucha gata. Por cierto, si alguien esto no le sienta bien, porque no es que es muy débil y tal, que no venga, ¿eh? No es obligatorio. Eso ni se diga. Y había alguno, que los no le hubo y se me sienta bien. Y los demás por la noche andan, como marita, que tal, en agua, le estamos un poco más de vodka, etc. Es lo más que le ocurrió. A ningún alemán le obligaron a matar a su vida. En un solo caso. Es decir, hubo un juego de acción. Quería mencionar que si algún alemán se murió, fue fusilado... Fusilado por no dejarse a matar a su vida. Por dejarse a matar a su vida. He leído tajantemente que eso no ocurrió nunca. Pero si me da el dato, lo anotaremos. Y una de las hijas se murió en Madrid, ya mayor. No recuerdo ahora el nombre. Yo le puedo dar el dato donde le he leído esto. Aquellos hombres grises. De Browning. Robert Browning. Me parece que esa duda. Ahí lo dice tajantemente. Otro libro donde le he leído eso. Gerardín Schwarz. No, no, franco, alemán. Un rey alemán, una francesa. Vuelve a decirlo mismo. No hay ninguna asociación. Para el filmer, pues no, a muchos alcanes. Por supuesto que sí. Ya, pues yo, si no, a mil, veinte mil romanes. Y no ha puesto concentración. Esa, sí. Pues posiciona. Pero no con el gas a matar a su vida. Esto es lo que yo leí. Sí, sí. Yo tengo que revisar algún dato. A ver si consigo estos datos. Por si no, a ver el frente. Y si tiene que ver, usando lo que sabemos sobre nacionalismo y identidad. Sobre la construcción de una identidad europea. Sobre la construcción de una unión europea. Y una institución política potente. ¿Y qué se puede utilizar? ¿Qué lecciones se han aprendido a ser salvados? ¿A la proyecta de esta idea? ¿O si es entre tanto o no? ¿Puede construir una identidad que es la ciudadanía? Completamente la escala. ¿No tirábamos aquí? No, 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 no. Pues, es muy difícil. Es muy interesante. Lo que yo no creo que se puede hacer es construir un mito. Ni siquiera, no digamos ya un mito completamente falso. Los europeos siempre hemos sido cristianos. Y los valores sociales y siempre hemos sido demócratas. Y creemos en la separación de ese Estado. Y creemos en la separación de poderes. Y en la democracia. Y por tanto no podemos tolerar a los inmigrantes. Estos que vienen aquí. Y tienen los valores completamente distintos a los nuestros. Eso, para empezar, es falso. Europa no siempre ha sido cristiana. Había muchas religiones, ha tenido cristianismo, etcétera, etcétera. No siempre fue totalmente cristiana. El cristianismo ha estado vivido. Ha dado lugar a muchísimos problemas y muchísimas guerras. A las guerras más terribles de la historia europea. No las guerras de la religión. Y no es verdad que necesariamente los que vienen de fuera vayan a irse. Formen parte de una conspiración musulmana para sustituirnos a los europeos y los valores cristianos, etcétera. Es decir, eso como mito no me sirve. El otro mito que podríamos decir, la Unión Europea. Es un prodigio de unos siete países que nos unimos para evitar la guerra y para tarde. Bueno, es un mito que nos trae mejor. Pero, es que no creo que sean los mitos los que quiero utilizar. Es que lo que hay que hacer es aprender del pasado. Es aprender los muchos errores que hemos conocido sobre el mundo. Entre otros, el nacionalismo. Los nacionalismos europeos. Que son los que nos llevaron a la primera guerra mundial. Europa hace solo 100 años. En 1914, era la zona más poblada del mundo. La más rica del mundo. La más avanzada cultural de este mundo. Con mucha interés. Aparte de que tenía un confusión y tenía sentido al 75% del resto del mundo. Gracias. Llegó la primera guerra mundial. Producto de los ciudadanos nacionalistas y por el reparto imperial del mundo. Llegaron los fascinos luego. Llegó la segunda guerra mundial. Y en 30 años, en 1914 y en 1935, Europa pasó a ser una potencia de segunda. Y en Estados Unidos. Y hoy día ya de tercera. Asia está por delante de muchos. Y Europa se ha perdido a sí misma. Pues enseñemos la historia, que no es una historia triunfalista, sino al revés, todo lo contrario. Aprender de esos errores. Europa ha aprendido algo de esos errores. El hecho que se ha empezado a construir en el año 2003. Es precisamente un sueldo por superar las guerras internas y los nacionalismos. Pero enseñemos lo complejo que ha sido el pasado y los errores que hemos cometido todos. En lugar de construir en el año 2003. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces, agradecer muy sinceramente todo el intervención que el presidente produjo. Recordaros que esta es una de las actividades de extensión universitaria. Y que tanto el vice-rector de extensión universitaria como el Marino Fernández, el director de la Casa de la Navienda, no pudieron estar hoy con nosotros como tenía que estar porque tienen otro acto institucional en la vida. Y que lo organiza a causa del malón con la colaboración del club de prensa de Nueva España y del Ayuntamiento de la Jerez. Y por último, recordaros que la próxima semana tendremos la comida nueve soles, que no se apuntaron todavía, y que va a ser una espicha muy cerca de aquí, a un kilómetro, que empezará a las dos y media de la tarde. Muchísimas gracias por vuestra presencia y muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.